Les quiero contar algo, lo siguiente. En el día de ayer tuve un intercambio, tuve un intercambio con, a través de Twitter, con un chico que es periodista de tecnología, justamente de TLCP, porque publicó que gracias a Twitter, a dos tuiteros, la justicia logró accionar contra Generación Soy. Yo dije, guau, ¿para qué hago todo lo que hago, no? Si con un tuit solucionamos todo. Bueno, claramente este chico desconocía totalmente cómo fue el tema de Generación Soy. Claramente, claramente. Y yo a veces esto también fue una cuestión de decir, ¿qué está pasando, no? Porque, como ustedes saben, yo estoy como medio vetado por los medios, por los medios en general, porque los he denunciado en reiteradas oportunidades, y justamente, justamente, en mi denuncia, denuncio a los medios también. Entonces, primero quiero decirle que a todos los que están viendo esto, y que han comenzado a ver esto, les pido por favor que me acompañen en mis redes sociales, que se suscriban a mis redes sociales, y que también, si pueden apoyarnos en Patreon, aquí tienen, por primera vez me sale bien, que indico bien dónde está el cartel, se anoten en Patreon, porque realmente no tenemos apoyo del Estado, no tenemos apoyo de privados, entonces, la única forma que tenemos de seguir generando contenido, y de alguna forma, obtener recursos para seguir luchando, es a través de la ayuda de ustedes. Entonces, se valora mucho a todos los que, se están anotando en Patreon, para ayudarnos. Aquí les voy a dejar las redes sociales, también. Primero les pongo dónde, dónde pueden colaborar con nosotros, aquí en la caja de comentarios, se los estoy dejando, y también, les voy a pasar las redes, por supuesto, no es nada obligatorio, las redes sociales también nos ayudan mucho, cuando se suman, porque a través de las redes sociales, pueden difundir todo el contenido, que estamos haciendo. Así que bueno, ahí les pasé, les dejo en la caja de comentarios, en la descripción, en todas las redes, y por dónde pueden contactarnos, y demás. Bueno, siendo con este tema, de Generación Soy, les voy a compartir en pantalla, cómo se inició todo. Primero, quiero, quiero mostrarles, qué es lo que me genera, el hacer esta aclaración, que justamente es este tweet, de este chico, que a mí me sorprendió mucho, porque hablando de un periodista, hablando de un periodista de tecnología, que se dedica a usar redes e internet, me resulta muy raro, que no haya hecho ni siquiera una búsqueda mínima, una búsqueda avanzada en Twitter, para ver quién subió la primera información sobre Soy, quién subió el primer video de YouTube sobre Soy, quién hizo el primer hilo en Twitter, denunciando la operatoria de Soy, porque todo esto está. O sea, vos pones búsqueda avanzada, o una búsqueda, por no, por palabras, y te aparecen. Entonces, me parece muy raro, que este chico, en ningún momento haya mencionado, la fuente de las denuncias. Inclusive, que haya de alguna manera, minimizado, nuestra lucha, con Twitter. Porque en la realidad, ojalá se resolverían las luchas por Twitter. Tengo un montón de Twitter denunciando cosas, y que a veces no he hecho la denuncia judicial, porque consideré que faltaban elementos como para hacerlo a ese nivel. Pero, es sorprendente que minimicen tanto, tan pequeñamente, y que ni siquiera se tomen el trabajo de realmente, contarle a sus seguidores, cómo surgió de esto, quién lo inició, y demás. Bueno, el periodista se llama Federico Inni, él publica, el líder de Soy, decía que en enero, su criptomoneda, iba a valer 55 dólares, pero vale 0,036 centavos. Miles de personas confiaron en retornos fabulosos, y promesas mesiánicas. Si termina de reventar esta novela, no va a ser por los medios cómplices, sino por la comunidad de Twitter. La comunidad de Twitter. Yo le quiero decir a Federico Inni, que no tengo nada contra él. Pero realmente, lo que escribió, lo que escribió es una burrada. Una burrada totalmente inmensa, gigante. Gigante. Porque, claramente, esto no sale por eso. No salen por eso. Entonces, él lo que dice, es que esto estalló, y la justicia accionó, por dos cuentas de Twitter. Una es Beto Mendeele, que es un Twitter falso, falso, que tiene una foto de Capuzotto, un actor cómico, y es anónimo, totalmente anónimo. Tenía 20.000, 25.000 seguidores. Me contactó a mí, porque después que yo subo el primer hilo, explicando qué eras hoy, y los delitos que cometía, espérenme que voy a poner aquí esto, así. Luego de mi primer hilo, y de mi video en YouTube, que fue el primero, y esto lo destaco, porque realmente me enoja, no me enoja que no me den el mérito del trabajo, de haber trabajado un año, un año y medio en esto. Porque no es tuitear, es trabajar, es denunciar ante la justicia con tu nombre y apellido. Entonces, es exponerte, es una lucha de 30 años. Entonces, si vos viejo me decís que esto surgió, falsamente, porque no surgió encima de esa manera, porque el primero que publicó sobre Generación Soy, en internet y en las redes fui yo. De hecho, lo pueden ver, pueden hacer una búsqueda avanzada, y esto yo lo hice en el mes de noviembre, en el mes de noviembre del 2021, empecé a publicar el primer hilo, después de haber hecho el primer video, que fue el primer video, lo hicimos a principios de noviembre, en los primeros días, ese video se editó, y se subió, 10 días después a YouTube o algo así. Que de hecho, fue un video muy visto, no es que no lo vio nadie, fue muy visto, tiene, creo que 20.000 visitas ya. En Twitter, me dediqué a hacer un hilo de Twitter, con un montón de información, con un montón de información, sobre esta organización, y le pedí a mucha gente, que tiene un montón de seguidores, que retuiteen, para prevenir la captación de nuevas víctimas, con la idea de prevenir y concientizar. Al día siguiente, o a los días, este perfil, que no sabemos quién es, se llama, el perfil se llama Beto Mendeliev, o algo así, hace un hilo, con información que yo había subido, y le agrega información. Por supuesto, el hilo que yo había subido, era mucho más amplio, porque ya venía hace tiempo, investigando, y este, Beto Mendeliev, que es una cuenta falsa, empieza a subir el contenido. Sus seguidores, lo empiezan a ver, es verdad, conocen, a través de esa cuenta, un montón de gente, conoce ese contenido, que ya estaba circulando, en mis redes. No importa, no importa eso. Lo que importa, y lo que yo le quiero decir, a todos los que están viendo este video, es que esto, no surgió de las redes. Inmediatamente, cuando yo, subo contenido, me pongo en contacto, con las autoridades. O sea, no es que tuiteo, y me quedo en Twitter. Inmediatamente, lo que yo hago, es denunciar a las autoridades. Y de hecho, de hecho, yo les voy a mostrar, yo les voy a mostrar, un tweet, la denuncia la hago, el día 11, 11 de noviembre. Como yo no puedo publicar, las denuncias, porque si publico las denuncias, estoy alertando, al denunciado, no puedo decir, que estamos haciendo. Pero si, en ese momento, lo que hice, porque ya había muchos, que estaban publicando, alerté con, este hilo, que están viendo aquí, que es del día, 20 y pico de noviembre. Que pido que hagan retweet, pongo el video, que en el video hay, muchos videos, y hay mucha documentación, probatoria, y, es un hilo larguísimo, que de hecho, en el segundo video, que hago sobre esta organización, cuento, tweet por tweet, que información era y demás. Acá tienen mis tweets, 13 de noviembre, 13 de noviembre, antes de ayer, envié una denuncia, a la división de delitos federales, de la policía federal argentina, por posible trata de persona, y lavado de dinero, contra una organización coercitiva, que mezcla coaching, con criptomonedas, y me respondieron, que según ellos, no eran delitos federales. Les respondí, que le dan bien mi presentación, donde menciona la trata, e incluso que al hablar, de delitos financieros, puede haber lavado de dinero, y que estos son delitos federales. Al ver que me tiraron la pata, y es verdad, porque tengo en los MEI, me contactaron, para decirme que, habían llamado al juzgado de turno, y que al comentarle sobre mi presentación, le respondieron, que no veían delitos federales. Algo, totalmente ilógico. Todo esto sin leer la presentación, evaluar las pruebas adjuntas, y sin realizar averiguaciones básicas. Nivel de inoperancia, nivel supremo le pongo. Mientras tanto, esta organización coercitiva, se pasea por grandes medios de comunicación, corruptos, que reciben dinero, a cambio de reclutar víctimas masivamente, que son despojadas de sus bienes, y explotadas laboralmente, bajo la promesa de grandes riquezas. Por supuesto, escuchen, por supuesto, Raikella denuncia, en otros organismos de estado, del estado, y en el Ministerio Público Fiscal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veremos quién toma acciones concretas pronto. ¿Entienden cómo fue la...? Lo escribí, ¿no? Pero más allá de esto, para que ustedes vean, que esto no surgió por Twitter. Esto surgió por nuestra lucha, por nuestras denuncias ante la justicia, que realmente, a partir de esto, la justicia, comenzó a investigar. ¿Y por qué? Porque la justicia me respondió. Yo no pude publicar todo esto antes, porque si no, no tendríamos justicia. Bueno, les voy a mostrar, para que ustedes vean, el email de la denuncia. Esto es del día 11 de noviembre. Como ven acá, 11 de noviembre. Y esto se lo voy a leer después. Esto se lo voy a leer después. Para que ustedes vean, cómo viene el tema realmente. ¿Qué dice la noticia? Dice, el expediente se inició el 12 de noviembre, el año pasado, a raíz de la denuncia de un particular. Esto es algo que me resulta muy gracioso, que el 80% de los medios de comunicación, no dicen que fuimos nosotros los que lo denunciamos, cuando sí tienen la información de que fuimos nosotros. Entonces me llama la atención, siempre el ninguneo de los medios, de no decir la fuente. Porque nosotros lo denunciamos con nombre y apellido. Pablo Salún, fundador de la red Libre Mentes. O sea, no hacemos denuncias anónimas. Nosotros ponemos nombre y apellido, por la sencilla cuestión de que las denuncias tienen mayor peso y la justicia le da bola. Le da bola. Pero bueno, los medios dijeron, un ciudadano, en otro dijeron, un particular. pero a la hora de citar a otra denuncia que fue realizada en enero por una ONG que se llama Bitcoin Argentina, que de hecho es una denuncia que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto, porque ellos denuncian un fraude económico y nosotros denunciamos algo que es mucho más grande y más grave que un fraude económico y es por lo que lo están imputando al tipo. Y de hecho, lo imputan porque desde noviembre comenzaron a investigar la Procelac con nuestra denuncia. Si vos haces una denuncia en enero y cae la feria judicial que dura un mes, porque enero tiene toda la feria judicial, es imposible que alguien investigue nada. Entonces, todo lo que se hizo fue de noviembre hasta la feria judicial. Cuando cayó la feria judicial en febrero, pusieron la imputación porque ya estaba la investigación hecha, nuestra investigación hecha de la Procelac. La denuncia de Bitcoin Argentina la hacen en enero, el 7 de enero. Entonces, la denuncia, como dice acá, es verdad, la iniciamos nosotros, un particular, el 12 de enero. Que en realidad no fue el 12, fue el 11. Quizás que a ellos les llegó el 12. Pero bueno, lean acá, yo para que ustedes le voy a sacar el velo a los medios de comunicación. El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización Generación Soy, dado que, bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad, ofrecía titulados en criptomonedas y coaching. Ahí se señala que el objetivo era captar jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar tan solo invirtiendo mil dólares. La misma denuncia detallaba que como contraparte de la inversión inicial se prometían ganancias superiores de 100 mil pesos. ¿Quieren ver qué dice mi denuncia? Les voy a mostrar qué dice mi denuncia. Porque la están citando textualmente, chico. O sea, citan textualmente la denuncia pero no quién denuncia. Solicito que se investigue una presunta mega estafa y defraudación económica al fisco argentino por parte de la organización coercitiva llamada Generación Soy, liderada por el argentino Leonardo Cositorto el cual bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad donde ofrecen titulados en criptomonedas y coaching el cual se constituye claramente en un ejercicio legal de la psicología medicina y psiquiatría la operatoria es captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar tan solo invirtiendo mil dólares ofreciendo ganancias superiores a 100 mil pesos mensuales sin hacer nada las víctimas que no tienen dinero son obligadas a captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar y entonces en la denuncia la están escribiendo textualmente mi denuncia la están citando en todos los medios si ustedes entran por ejemplo acá los amigos de Infobosta que nunca me nombran y que hablan de la problemática medias porque cuando le tocan a ellos no dicen nada acá dice la causa que derivó en la imputación arrancó a partir de una denuncia de un particular ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acusa por presunta estafa bueno dice lo mismo ¿no? la denuncia sumó el contenido a una investigación preliminar que realizó la Procelac durante la feria judicial a partir de una denuncia de la Asociación Civil ONG Bitcoin de Argentina esto esto es falso esto es mentira este dato es mentira la investigación en la Procelac empieza en noviembre ¿por qué? porque yo denuncio ante la Procelac ante Protex por trata de personas y ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Comisión Nacional de Valores o sea no es una denuncia son cuatro denuncias en cuatro organismos por separado pidiendo distintas cosas entonces todo lo que publican los medios es mentira en la feria judicial nadie investiga nada no hacen nada en la feria judicial a usted le parece que del 7 de enero al del 7 de enero que fue la denuncia de Bitcoin Argentina al 3 de febrero o 5 que fue la imputación en feria judicial van a imputarlo no lo de Procelac ya estaba encarrilado desde noviembre desde que hice la primer denuncia de hecho yo hablo con ellos y hablo con Protex los cuales hablan entre ellos y me llaman a mí me llaman a mí porque soy el denunciante y me dicen mirá Pablo como ya me conocen por mi lucha porque trabajé en otros casos con ellos me dicen mirá Pablo como nos enviaste la denuncia a nosotros y a ellos hemos decidido de común acuerdo que Procelac se va a quedar con la denuncia inicialmente porque claro como se ve evidentemente el fraude económico la van a empezar ellos ante cualquier indicio de trata de personas nos van a derivar a nosotros ese fue el trato que hice y el trato que hizo Protex con la Procelac entonces todo esto que están diciendo los medios es falso es falso las cosas fueron así y está bien decirlas para que la gente sepa que detrás de esto hay mucho trabajo y es una lucha no es subir un tweet que de hecho también lo hicimos porque la parte de lo que hablamos de concientizar y prevenir habla de esto también lo hicimos en las redes sociales lo hicimos en youtube después hubo estos tuiteros subieron ese contenido que nosotros estábamos denunciando y bueno la gente hubo gente que lo conoció por esas redes pero no significa que la justicia y todo lo que esté sucediendo es por eso chico o sea ¿a ustedes le parece que la Procelac va a imputar a una persona a una organización súper grande por un tuitero anónimo que sube tweet no de hecho acá tienen acá tienen las denuncias bueno incluso hay medios que están diciendo que la denuncia fue de bitcoin que fue todo esto se está dando por la denuncia de bitcoin y es falso también la denuncia de bitcoin recién acaba de entrar la hicieron el 7 de enero y estábamos en feria judicial no habrán hecho nada con esa denuncia además es una denuncia básica por fraude económico es algo mínimo yo les voy a mostrar lo que yo estoy denunciando y por qué los medios no les cuentan no les cuenta a la sociedad quién es el que está denunciando y qué es la denuncia completa ustedes vieron ¿no? quieren ver por qué los medios no dicen quién denuncia y qué está denunciando yo les voy a mostrar acá en el email que están viendo aquí debajo que es la denuncia primero quiero decirle que en octubre 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 la comisión nacional de valores pidió el cese de actividades de ofrecimiento en la bolsa en el mercado financiero porque no tenían autorización para funcionar nada más ahora ¿qué pasó? nosotros detectamos que había una operatoria una asociación criminal entre esta organización coercitiva y muchos medios de comunicación que siguieron publicando y difundiendo bajo supuestas entrevistas una promoción encubierta con el fin de reclutar a nuevas víctimas masivamente acá les voy a mostrar ¿vieron que en un momento la comisión la comisión nacional de valores lanzó una alerta internacional? ¿ustedes creen que ellos de común oficio lo hicieron? acá tienen el mail este es el mail alertando la comisión nacional de valores a lo cual por las dudas que alguien no quiere hacer nada me tomé trabajo de como ven acá enviarle el mail a toda la comisión nacional de valores a la mesa internacional a la mesa de prensa a la de recursos humanos también los arrobé le agregué esta copia del mail a la Procelac porque ya estábamos trabajando con la Procelac a la parte de inversor de la comisión nacional de valores diciéndoles a raíz de una nota de Clarín y de Infobay si mal no recuerdo muy buenas tardes mi nombre muy buenos días mi nombre es Pablo Salud fundador casista víctima queremos expresarle nuestra gran preocupación por esta organización coercitiva que está captando a víctimas masivamente a través de la asociación con medios de comunicación donde promocionan sus actividades y ofrecen ganancias mágicas a sus participantes incluso afirmando que han comprado una mina de oro en Jujuy de donde no en una mina en Jujuy en donde extraerán oro con el cual respaldarán cada acción con monedas de oro a partir del año 2022 pudimos constatar que su líder Leonardo Cositorto hasta el año 2020 estuvo en el centro de informes del Banco Central como humoroso incobrable además de tener un gran prontuario por fraudes y estafas de índole piramediales en toda Latinoamérica con claros tintos de cometer delitos más graves como la trata de personas en el día de hoy sacaron una nota en el diario Clarín donde se vuelve a promocionar su actividad financiera a pesar de tener un pedido de cese de actividades de la Comisión Nacional de Valores nos gustaría que se tomen las medidas necesarias para detener por completo las actividades ilícitas y fraudulentas de esta organización coercitiva dedicada a captar a personas en situación de vulnerabilidad a las cuales se la capta con falsas promesas de riquezas a continuación le copiamos los links de las notas mencionadas y un video con las denuncias clarín borró la nota que raro esto no lo había visto ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? ¿por qué los medios mienten y ni siquiera nombran quién denuncia y qué es la denuncia? acá tienen el link esto es posta borraron borraron el artículo borraron el artículo porque están cometiendo delitos con un cese de actividades de un organismo estatal siguieron con el raíz hay una web para recuperar artículos borrados bueno aquí como pueden ver este es el sitio web donde se pueden recuperar los sitios que han sido borrados este es el sitio web de clarín con la nota donde se promociona claramente a la organización coercitiva y luego tenemos el artículo de Infobay que también fue eliminado ambos artículos fueron incluidos en la denuncia porque claramente luego de la alerta internacional de la Comisión Nacional de Valores hicieron oídos sordos y publicaron estas notas para seguir captando a víctimas en situación de vulnerabilidad acá es un tuit del 2 de enero donde clarín saca una publicidad de generación soy promocionando su emprendimientos inmobiliarios que es otra fraude esto está publicado en el clarín de hoy esto ya tenía el cese de actividades y así todo siguieron los medios por eso ahora eliminan acá tengo acá lo tengo miren 5 de enero no aclare más que te está mandando miren esto es otro del 5 de enero miren lo que es la lo que hicieron los medios y hay una nota donde dicen que ellos ya están que han tramitado y que están por ser autorizados por la comisión nacional de valores pero se dan cuenta que no fue magia ahora ustedes quieren saber por qué los medios de comunicación no dicen quién denuncia y no cuentan no cuentan no le cuentan a la sociedad en qué consiste nuestra denuncia completa que publicaron los medios el primer párrafo de mi denuncia no yo le voy a mostrar qué dice qué dice la denuncia completa que hicimos y por la cual imputaron a a cuercitorto acá están viendo mi denuncia en la cual bueno publicó los links de hecho ya lo de tener la justicia ya le deben haber sacado captura me imagino pero vamos a ver cuántos de esos links están activos el primero borrado el primer link borrado el título del link decía leonardo cositorto historia liderazgo coaching criptomonedas esto es una nota de clarín infobye a ver qué dice infobye no está la nota de infobye tampoco no está más la nota de infobye tampoco qué raro qué raro diario con vos ganaban 30.000 pesos y cobraron 100 dijo leonardo cosit a ver esto es otra otra nota a ver diario con vos esta si está qué raro la nota de clarín y infobye las eliminaron si no tenés nada que esconder para qué eliminas los artículos no ahí nos dan cuenta nos dan la razón que nuestra denuncia es totalmente válida y que la justicia debería investigar a los medios bueno público le envío más link le envío un link de una causa que tuvieron en paraguay en paraguay y les escribo esto en la denuncia entre las llamativas técnicas de captación de nuevas víctimas leonardo cositorto siempre digo cositorto y su organización dicen ser los dueños de una minadora ubicada en la provincia de Jujuy donde afirman que secaron oro bueno esta organización funciona actualmente en otros países limítrofes y en España es importante aclarar que esta organización cositiva no sólo podría estar cometiendo graves delitos económicos sino también atentando contra la sanidad pública ejerciendo y entregando títulos para ejercer la psicología medicina y psiquiatría ilícitamente y le envío la captura o los links de los sitios donde ofrecen diversas carreras entre comillas que son ilícitas digamos adicionalmente según nuestra experiencia en la problemática recomendamos investigar una posible trata de personas ya que muchos de los jóvenes que suelen ser captados con falsas promesas de abundancia y prosperidad terminan siendo explotados laboralmente quedamos a la espera para aportar pruebas adicionales para dicha investigación ¿está claro qué es lo que dice? esa es una parte de la denuncia bueno luego profundizo la denuncia y bueno tengo un intercambio que un mini debate con delitos federales de la policía federal que son un desastre que me aseguran que no es delito federal no es delito federal y de hecho ¿saben cómo termina esto? mi denuncia en la Procelac comienzan a investigar paralelamente mi otra denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es justicia ordinaria decleta que su incompetencia porque esto es un delito federal y lo envía a el fuero federal en lo criminal y contencioso de número 3 si mal no recuerdo y me envían a mí la digamos las actas diciéndome que derivaba mi denuncia de ese fuero con el juez tal jueza tal es todo esto aquí les voy a les voy a ampliar lo que denuncio y por qué los medios no están publicando mi nombre y en qué consiste en la denuncia amplío la denuncia y digo muy buenas tardes envío datos ampliatorios a mi denuncia contra la organización coercitiva para que puedan apreciar mejor su operatorio bueno le apunto material audiovisual y una investigación exclusiva que realizamos nosotros y también le pongo creo que es importante que se investigue a toda la organización incluso si es posible que se haya constituido una asociación ilícita con la producción de varios canales de televisión argentina para reclutar a víctimas masivamente disimulada detrás de supuestas entrevistas que no fueron más que otra cosa que una asociación paga con la finalidad de reclutar a víctimas masivamente para vulnerar sus derechos y quitarle sus bienes adicionalmente me gustaría agregar que no tenemos duda bueno en la explotación laboral bueno y que esto fue comunicado a delitos federales y a la policía federal y a protex entonces esto está en la denuncia raro que no lo nombren raro que no lo nombren o más bien muy evidente porque no nombran las denuncias pero bueno esto esto es solamente para mostrarles que realmente es muy difícil luchar contra estas organizaciones coercitivas y ojalá fuera como dijo Federico Ini que gracias a dos tuiteros que tuitearon uno tuiteó días después de todo lo que denunciamos públicamente y otro tuiteó un mes después tuiteó en enero en diciembre nada que ver que gracias a ellos la justicia se movió y se ve que los jueces federal y los fiscales están tan al pedo que se ponen en twitter y dicen a ver que están denunciando en twitter a ver que están denunciando en twitter a quien podemos investigar así que bueno como sigue esto ojalá Corsitorte dice que está en una gira tuvo una entre una nota con tuvo una nota muy muy paga muy paga con Diego Moranzoni en crónica donde Diego Moranzoni que es otro personaje que debería ser investigado porque claramente promociona delincuentes y promociona capta víctimas para que sean abusadas y sean estafadas y creo que este tipo Moranzoni debería ser citado y debería ser investigado a ver si recibió dinero porque uno cuando ve esa nota en plena causa judicial donde se está imputando una organización coercitiva por estafa fraude hay un medio que lo sigue promocionando le sigue haciendo notas promocionales para captar a nuevas víctimas esto es insólito está Leo ¿está Leo? está Leo hola Diego ¿cómo estás? ¿qué haces querido? ¿cómo andás viejo? ¿bien? bien bien muy bien acá por Colombia ¿en Colombia? ¿Colombia y qué? no, no en Colombia en Cali en Cali la ciudad de Cali escúchame ahí te veo ahí te veo perfecto primero la gente tiene dudas yo estoy ahí no sé si invertir en cripto un poquito como para probar porque todo el mundo habla de las cripto es seguro mira mi primo ayer en la cancha me dijo que invirtió no sé si vos sos el dueño o es la moneda que vos representás en Zoe y que duplicó en tres meses duplicó los tres meses que invirtió 1500 dólares que le dio 1500 dólares de ganancia por mes estos están así Leo bueno eso puede ser así en un plan de trading me imagino que él debe haber hecho algo de trading que no no es específicamente el 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 negocio el emprendimiento nuestro educativo pero por supuesto que hay traders que hacen eso y más de hecho lo ofrecen en las redes en los medios más cuando un un Ethereum subió un 50% en una semana claro así que no es de extrañar bien y por qué en algún momento o sea se puso en tela de juicio tu laburo o el laburo de Zoe qué fue lo que pasó bueno digo yo creo que lo que pasó primero que todo que crecimos mucho 7000% en un año en medio de la pandemia por el tema del trabajo remoto de la gente buscando salida laboral y estudiar desde la casa se pisaron se pisaron algunos callos me parece a mí que primero del fútbol ahí en la zona de Villa María y de ahí empezó el ataque y bueno hoy los medios replican cualquier tapa cualquier cosa sacada de contexto y después en la city de Buenos Aires aparece esta esta agrupación de de bitcoin eh haciéndonos denuncias obviamente gente que se maneja en el mundo financiero ¿te denuncian a vos o denuncian a Zoe? bueno yo creo que me denuncian a mí este como cabeza de Zoe por supuesto yo soy el CEO el fundador llevamos 5 años mientras nosotros estábamos avanzando digamos silenciosamente y creciendo sin estar expuestos no había tanto ataque hoy los ataques son lamentables que se pongan a buscar entre 7000 videos de youtube una cara mía de un ejercicio de contacto visual para vendedores y ponerlo ahí en la tapa ahí te das cuenta lo que es parte de la prensa no toda pero nada cuando hay intereses ocultos y tanta manipulación igual yo creo que la gente no es tonta ¿no? che Leo y escuchame porque fuera de joda hay mucha gente que no tiene idea ¿entendés que? porque yo digo algunos dicen no la cripto ya fue pero yo siento que sacando los que como vos son pioneros este año o ahora se empieza a hablar o ves la publicidad yo vi la campaña que hicieron ustedes la tuya es una bitcoin argentina ¿no? de capitales argentinos ¿cómo es esto? si vos sabés que las criptomonedas la mayoría están reguladas en países del este ¿por qué? porque vos sabés que las criptomonedas en Latinoamérica todavía no están aceptadas entonces es una situación donde la jurisprudencia la justicia no tiene algo determinado si es legal o no legal entonces atacan el bitcoin el mismo China prohíbe el bitcoin en nuestra empresa es argentina colombiana y obviamente si estamos en algunos emprendimientos en Dubái o en Estonia o en Suecia pero por un tema de que las leyes que lo permiten mientras el mundo ¿cómo? de jurisprudencia porque todavía no sabemos bien nada más el mundo se acomoda pero no sé si viste ayer que presentaron ya el dólar digital o sea no estamos a muy lejos de yo te diría que uno o dos uno o dos años quizá me quedo un poco corto tres nos vamos a encontrar con un mundo donde el dinero tiende a desaparecer y la gente va a ser supervisada entre comillas y controlada por las monedas digitales públicas una batalla una batalla contra los empresarios con monedas privadas con bitcoin ¿por qué tendríamos convencerme te voy a decir vos sos coach vos sos coach aparte y te digo que hay mucho interés la gente está mirando mucho esto en este momento así como ustedes tienen el valor digital nosotros tenemos el rating convencerme ¿por qué? no a la gente que dice ¿qué es la criptomoneda? convencelos ¿por qué deberían invertir? en Zoe obviamente que es la tuya o en cualquier valor de estos que uno empieza a mirar ya de reojo y diciendo bueno por ahí meto un manguito bien bueno yo te diría que pongan lo que quieran poner y cada uno juega el juego hasta donde lo quieras jugar pero no hay nada peor que estar especificado y en los mecanismos tradicionales convencionales donde han empobrecido al 50-60% de la población latinoamericana pero una criptomoneda obviamente hay que estudiarla analizarla ver la hoja de ruta pero es un activo digital que vos lo compras con un activo físico lo podés comprar con una transferencia con dinero y ese activo físico vos lo canjeás por un activo digital que como tiene usabilidad y hay mucha gente que lo compra va a subir de valor y te va a resguardar bueno hablemos del Ethereum hace 4 años valía un dólar y ahora vale 3.100 está la mierda ¿y cuánto está la SOE? la SOE después de todo el ataque brutal mediático yo ya no sé cómo llamarle a todo este show que se mandan está en el mismo valor que como salió cerca de 0.5 centavos en realidad estamos al mismo al mismo valor de hace 8 meses atrás ni ganamos ni perdimos pero hemos hecho un montón de emprendimientos y mucha gente la tiene y la usa y el mes que viene nosotros la vamos a empezar ya a poner en los negocios que tenemos los acuerdos por las aplicaciones porque obviamente para cobrar en criptomonedas hay que hacer todo un sistema de programación no es tan fácil con código con QR con todo pero ya está todo preparado para el primero de marzo bien querido te mando un abrazo Leo abrazo enorme un abrazo y gracias a todos los que nos están viendo y sosteniendo y creyendo seguimos la verdad la verdad Bonanzoni es un sinvergüenza es un sinvergüenza ojalá que la justicia investigue si están recibiendo plata estos sinvergüenza bueno ayer tuvo hizo una nota real por radio y Corsi Torto dice que está en una gira real le dice ¿y cuándo vas a volver? y le dice por ahora estoy en una gira estoy en Colombia y tengo que ir a México España y yo creo que 30 días no seamos ilusos chicos este tipo sabe que esto recién comienza y que va a ser una causa que dar mucho que hablar mucho que hablar entonces antes de que lo imputen de delitos más graves el tipo se queda afuera lo que está haciendo es esperando a ver qué más sale a la luz qué más sale a la luz de hecho ya se conoció una base de datos de 10 gigas aproximadamente con datos de operaciones del mes de diciembre o enero por un montón de dinero de gente que ha puesto 40 mil dólares 2 mil dólares 500 dólares un listado de víctimas y es muy importante esto y esto recién comienza hay que ver cómo lavaron el dinero qué propiedades compraron quiénes son los cabecillas quiénes tienen todo el dinero y lo han sacado fuera del país comprando criptomonedas dónde está esa criptomonedas en la billetera de quién si esto no está asociado a alguna otra mafia criminal hasta vinculado con otras mafias criminales como el narcotráfico hay muchos muchas cosas por investigar también está la pata política donde esta organización estaba metiéndose con gente del PRO Macri Santilli Larreta Molina Molina el chef que fue intendente de Quilmes hay muchas muchas ramas de investigación la falta de resultados ahora si los políticos tuvieran resultados concretos ahí da gusto por eso la empresa apoya a Diego Santilli y estamos hablando de una persona no de una estructura política se entiende porque esa persona tiene los valores utiliza las palabras que nosotros utilizamos compromiso trabajo seguridad planificación educación es equilibrado íntegro y no anda diciendo malas palabras ni enjuicia a nadie ese tipo de personas moderado le entendés lo que te dice le hablás y te escucha entonces decís ah bueno esta persona es interesante trabaja en equipo generó un sistema de seguridad acá en la ciudad que yo creo que van a dar mucho que hablar pero claramente esto la justicia ha actuado bien a raíz de nuestras denuncias la denuncia ha actuado bien a través de nuestras denuncias la justicia no actuó de oficio no se metió en twitter y leyó el tweet de un twittero anónimo o de uno que estuvo preso porque publicó cosas en las redes y le allanaron el departamento no la justicia accionó porque hubo denuncias con material probatorio investigaron y encontraron indicios de delitos y la PROCELAC y esto fue gracias a que hicimos la denuncia en varios organismos y la PROCELAC hizo una investigación previa a lo cual cuando nuestra denuncia fue girada al fuero federal y el fuero federal hizo la consulta a la PROCELAC que es el cuerpo de fiscales especializados en lavado de dinero y fraude económico le dijeron si nosotros tenemos esto porque nosotros ya lo estábamos investigando por la denuncia que habíamos hecho nosotros también entonces afortunadamente esto es fruto de nuestro trabajo no me importa el tema de los méritos lo que me importa es cuando menosprecian una lucha tan grande tan grande de 30 años tanto trabajo en hacer las denuncias investigar poner nombre y apellido en las denuncias porque eran miles de personas que sabían todo esto en twitter pero nadie denunció y antes que miles de personas conozcan esto en twitter en facebook y en youtube muchos de ellos por nuestro contenido ya estaba la denuncia en proceso entonces a mi lo que me enoja es cuando mienten cuando menosprecian intencionalmente cuando malinforman intencionalmente porque acá no te cuentan que dice toda la denuncia te cuentan lo que a ellos les conviene entonces ahí está el por qué necesitamos una ley de medios que se cumpla necesitamos que la defensoría del público funcione necesitamos que el ENACON haga algo que no hace nada el ENACON al día de hoy por proteger a sus televidentes y usuarios de medios nadie los protege entonces es responsabilidad del estado esto entonces también estoy pensando en iniciar acciones legales por porque los funcionarios públicos no cumplen sus funciones yo ya me cansé de hablar yo ya me cansé de tuitear los funcionarios no están cumpliendo con su trabajo es responsabilidad del ENACON hacer algo contra todos estos medios que están haciendo grandes negociados y están atentando contra la sanidad contra la economía y contra los derechos básicos de los televidentes y los usuarios de los medios de comunicación portales online medios escritos radios etcétera entonces les agradezco a todos los que a todos los que me están viendo y cuando leen algo en las redes de esta mal información mala información indignan y aclaran una y otra vez cómo son los hechos porque realmente está bueno que la gente sepa cómo son las cosas porque si a uno le dice que gracias a un tuitero anónimo se logró justicia es como que todo se tiende a minimizar y decir che qué fácil que es hacer justicia o que un organismo del estado accionó sin ninguna denuncia estaría bárbaro y sería correspondería también pero no se hace no lo suelen hacer entonces siempre tenemos que estar nosotros atrás metiendo las denuncias investigando somos como un mini organismo que trabaja sin recursos adoloren que trabaja ninguneado siempre lo vimos hace dos semanas atrás con nuestra denuncia contra un gurú que avalaba la pedofilia que todos sacaron el contenido en mis redes lo publicaron ni siquiera fueron capaces de hacer referencia de quién era la fuente quién había iniciado la denuncia la denuncia pública y así estamos entonces bueno les agradezco a todos los que suelen aclarar todo esto y a los que apoyan a muerte a nuestra lucha y que también se indignan cuando ven que esto cuando están mal informando o manipulando a la opinión pública porque realmente es algo tan feo lo que hacen tan feo que está totalmente horrible con todo este tema terminé teniendo un intercambio como les decía con este chico Federico Inni que dice bueno trató de victimizarse diciendo que yo lo atacaba fui conociendo el tema bueno pero yo nunca ataque a nadie le aclaré las cosas no quiso reconocer su error porque en su cadena de tweet lo que dice es que bueno los borró me parece si los borró aparentemente los borró porque en estos tweets en este hilo de tweet había un tweet donde decía que gracias a la cuenta de este Vendeliev y este mis dos centavos que es otro que suele divulgar cosas de otros que se las suele apropiar porque en ningún momento hace referencia a quien los denuncia e inclusive habla de sectas y nosotros somos los que denunciamos bueno en fin cuando se le aclara que no son ellos los que hicieron las denuncias ni que expusieron públicamente bueno nunca quiso reconocer que se había equivocado bueno un sinfín de cosas que no no tienen sentido pero bueno esperamos esperamos que esto sirva de algo por lo menos para que los medios reaccionen o para sacarle la careta viste porque me enoja mucho que sigan mintiéndole a la opinión pública así que bueno vamos a voy a leer ahí sus comentarios el chat si de hecho me olvidé de decirles que también en mi denuncia estaba el video de Telefe hay un video de Telefe en el cual yo también le hablo a Federico que bueno que él hable de los medios de los medios cómplices porque dentro de los medios cómplices está el medio para el cual él trabaja entonces él se enojó cuando le hice esta referencia porque se ve que no lo sabía pero cuando le puse el video de Telefe que es el medio donde él trabaja promocionando a Generación Soy se enojó más porque quedó más expuesto ante su empleador que había metido la pata pero bueno ya está yo realmente no tengo nada contra este chico ni contra nadie en realidad incluso esta cuenta anónima me empezó a seguir Beto Mendeliev yo lo ayudé de hecho mucho de lo que él publicó se lo facilité yo de hecho me hizo consultas porque tenía miedo me preguntó cómo me manejaba me pidió consejos le di consejos legales para que no tenga problemas borró todo porque había vuelto a meter la pata le escribí le digo che mirá que estás metiendo la pata en esto bueno borró todo porque le iban a iniciar acciones legales y por miedo a tener problemas borró todo eliminó todo pero bueno inclusive me invitó a hacer un space el primero que tuvo un montón de gente afluencia de público en twitter donde expliqué el accionar delictivo y ellos estaban abocados a algo sencillo que es el fraude perimedal que es una tontería que todo el mundo lo sabe nuestra denuncia no la tiene nadie o sea nadie denunció esto no tiene nada que ver con lo que están exponiendo ellos incluso no tiene nada que ver lo que están exponiendo lo que se está investigando lo que están exponiendo es un fraude piramidal básico y esto es una causa mucho más amplia que no tiene nada que ver fíjense en que también Corsitorto Corsitorto ya estoy mareado en las entrevistas que le hacen y dice que está siendo víctima de una persecución trata de no nombrarme a mí nombra a Mercado Libre a Walla a Walla a Walla bueno a Bitcoin a Argentina no me nombra a mí pero por qué no me nombra a mí porque mi denuncia es la que tiene peso y porque yo no tengo vinculación absolutamente ninguna con el mundo de la criptomoneda no tengo no tengo no soy amigo de ni siquiera tengo relación con el de Walla ni con Galperin Galperin Gasperin no sé el de Mercado Libre nada o sea no tiene nada que ver entonces sabe que conmigo no se puede meter de hecho lo invité a debatir públicamente se borró me bloqueó de Twitter y se borró de Twitter creo cosi torto pero sí lo mencionan a este personaje anónimo porque claro es más fácil ir contra un anónimo porque él dice claro el anónimo puede ser cualquiera puede ser mi competidor mi competidor y tiene razón cosi torto tiene toda la razón en esto Bitcoin Argentina podría estar haciendo una movida por intereses propios porque tiene intereses en el mercado de las criptomonedas ahora mercado libre igual a qué interés podría ser ponerle como una locura y este muchacho que es anónimo también podría pertenecer a la competencia ustedes saben quién es no yo tampoco entonces sí podría ser alguien de la competencia que ha generado una campaña en su contra con el fin de generarle daños de perjuicio lo que no te dice cosi torto que los primeros que lo denunciamos somos nosotros públicamente y ante la justicia ahora lo que sucede que paralelamente a todo lo que hemos hecho en Villa María Córdoba han hecho otras denuncias a raíz de todo lo que hemos denunciado nosotros claro cuando se conoció nuestra denuncia y lo imputaron al líder de la organización se empezó a venir todo abajo y a quedar más en evidencia entonces en este momento ya hay otras denuncias y una jueza de Villa María de Córdoba pidió la imputación y el pedido de captura para otros líderes cosi torto como saben estaba en Colombia ahora no se sabe dónde está ya no sale ni a hablar ni a dar entrevistas y bueno en la última entrevista que dio a ver vamos a ver si la tengo aquí vamos a escucharlo el titular de Generación Zoe hoy recibe tremendas acusaciones estafa piramidal estafa a lo ponzi dicen que se va a quedar y no va a devolver los ahorros por supuesto hay una investigación quiero aclarar muy bien acá hay una investigación de la justicia federal a cargo del fiscal Eduardo Tallano que fue una denuncia que hizo Pablo Salum también se sumó una investigación de la Procelac y también hubo medidas en contra de Generación Zoe de la Comisión Nacional de Valores por está bueno aclarar quiero aclarar que todo esto que dice el periodista Pablo Dugar es a raíz de mi denuncia o sea la Procelac inicia la investigación preliminar por mi denuncia y la Comisión Nacional de Valores que había pedido el cese inicialmente yo ahí no había hecho nada pero cuando veo que había una operatoria con fines de evitar ese cese y saltarlo lo que yo hago es denunciar esto ante la Procelac para que actúen y ahí la Procelac vuelve a actuar pidiendo nuevamente el cese y publicando una alerta internacional sobre el accionar delictivo de esta organización esto lo quiero aclarar porque es todo lo mismo o sea es todo a raíz de la denuncia que hacemos inicialmente bueno por una oferta pública que hicieron que estaba fuera de lo que corresponde aquí está Leonardo Cositorto ya lo tenemos dale ponelo ponelo si se está acomodando y no está en el país y ya hablamos con él Leonardo Cositorto buenas noches Pablo Dugan saluda ¿cómo le va? ¿qué tal Pablo? muy buenas noches saludos para ti y para toda la gente bueno hay muchísimo interés por saber exactamente un montón de cosas que hay de dudas sobre Generación SOE la primera es ¿en qué invierte Generación SOE usted la plata del ahorro que tomaba de la gente? ¿en dónde está invertida esa plata? bueno primero que todo nosotros somos una escuela de coaching de hace 5 años 12 de enero del 2017 donde las personas invierten en una formación y lo disruptivo que a nosotros los dineros que recibimos por esa formación de 3 años la invertimos en un sinfín obviamente de negocios de propiedades en trading en hamburgueserías en automóviles etc. pero una pregunta porque eso suena un poco confuso ¿usted está vendiendo un curso o está tomando un ahorro para dar un rendimiento? no entiendo eso si me lo puede explicar ¿ustedes venden un servicio de educación o toman ahorros no es una cosa o la otra es una cosa y la otra lo que pasa es que las escuelas de coaching jamás le devolvieron el dinero que toman de la gente siempre se han quedado con el dinero porque lo toman como un pago nosotros lo tomamos como una inversión ¿cuánto sale? perdón para saber más o menos de qué plata hablamos de qué aporta cada uno ¿cuánto sale una formación de 3 años? quiero explicarles esto ¿saben? esta operatoria la denuncié con Master & Comedy así es lo mismo ellos dibujan que no hay una captación de ahorros sino que hay una venta hay un intercambio de servicios por lo cual la gente está pagando cursos y no está invirtiendo el dinero no está entrando en un vínculo financiero ¿se entiende? cuando esto es totalmente falso lo que hacen es disfrazar su verdadera operatoria que es captación de ahorros y temas financieros y demás por eso se mete la Comisión Nacional de Valores porque para hacer eso tenés que tener un permiso una autorización regulaciones y esto no lo hacen porque justamente lo que quieren es estafar y robarle el dinero a la gente entonces dicen que te venden cursos pero en realidad te están haciendo poner un montón de dinero ¿y cuándo le salta la ficha? cuando dicen que hay cursos que valen 400 500 dólares y hay otro que valen 30 mil dólares ¿entienden? pero en realidad es lo que la gente paga pone le sacan como supuesta inversión porque le dicen que van a recuperar un montón de dinero y en realidad se lo están robando o sea no es que están pagando un curso es todo falso te voy a dar el promedio te voy a dar el promedio está entre los 2.000 y 2.500 dólares pero también la gente que abona 500 dólares ¿por año? no, no por toda la formación de 3 años 2.500 dólares que además le incluyen Pablo algo que nadie dice que son hoteles comidas entrenamientos incluso hasta viajes por ejemplo yo ahora mismo estoy acá en República Dominicana con personas que se han ganado los premios y lo tienen incluido de eso nadie dice nada y se llenan la boca de acusaciones de gente primero que todo Pablo de gente que nombraste como algunos que lo que hacen es estar a cara encubierta en las redes sociales porque nadie da la cara atacándonos a nosotros y muchísimos de ellos pues ya lo estamos investigando con robots activados o sea campaña de desprestigio de gente Leonardo por eso si es así lo mejor es aclarar todo entonces vamos a la respuesta sabemos lo que está pasando en los medios pero acá lo importante que usted dé respuesta porque acá yo entiendo que no hay gente que puso 2.500 dólares hay gente que puso más plata que 2.500 dólares o no hay nadie que haya puesto más que 2.500 dólares y perdón cuando vos me pusieron vos sabés también lo que vienen recibiendo y ganaron no yo estoy preguntando yo no sé nada le estoy preguntando hay gente que puso más de 2.500 dólares yo te estoy hablando del promedio que está en 2.000 2.500 hay gente que habrá puesto 20.000 y hay gente que puso pero si pusieron 20.000 pero perdón si pusieron 20.000 ya no es una escuela de coaching ya es alguien que está tomando es una entidad financiera una empresa financiera que toma ahorros y da un rendimiento ya cambia la naturaleza completamente nosotros damos activos digitales obviamente tenemos nuestro propio broker entonces no es una escuela de coaching Leonardo somos un holding de empresas que me tengo que quedar encasillado de un modelo mental en la escuela de coaching entonces vuelvo a la pregunta original ¿a dónde va la plata de la gente? pero a ver es que sea disruptivo y otra cosa que salgan 5 personajes porque se ve que nos tienen miedo y nos salgan a acusar nosotros hace 5 años que lo venimos haciendo perfecto cuando no es tan grande pero lo mejor por eso es aclarar por eso yo le pregunto y usted tiene todo el tiempo para contestar ¿a dónde va la plata del que puso 20.000 dólares? esta es la gran pregunta que mucha gente está haciendo ahora primero que todo Pablo vuelve a los bolsillos de los mismos que invirtieron porque nuestra compañía les retorna el dinero anualmente lo mismo que pusieron prácticamente o sea lo primero que todo que te quiero aclarar me estás preguntando ¿a dónde va? al mismo bolsillo de donde salió primero que todo y no una vez sino una vez por año y la gente lo viene haciendo con nosotros y disfrutando con nosotros salieron con todo este circo mediático que vos conocés mucho mejor que yo los medios pero no vamos a entrar en política de eso y han salido hace 45 días a pegarnos de manera permanente porque obviamente que están movilizados por intereses ocultos y generando una campaña tenaz eso para mí ni vale la pena discutirlo porque lo importante es saber de vuelta la realidad vamos a discutir su opinión hace 45 días que están molestándonos y pegándonos todos los días ese es un hecho observable es una afirmación no te estoy hablando de un debate político es un hecho real 90 veces en la televisión y en los días está bien déjame que te pregunte déjeme que le pregunte y usted me contesta y así se aclara todo la pregunta es es cierto que usted ofrecía un interés de 7% mensual en dólares y yo le anticipo que yo no creo que haya ninguna inversión posible que dé ese rendimiento creo que es imposible si yo te doy a vos un millón de dólares para que montes un canal no le vas a buscar ganar un 10 un 15 un 20 al capital obviamente que sí porque si no no vas a ser empresario simplemente nosotros hacemos negocio y de este 15 20 o 25 que cualquier empresario que me está escuchando saben que son los márgenes normales nosotros retornamos un 7.5 a nuestros asociados pero en dólares mensual 7.5 en dólares mensual pero Pablo eso no lo puedo creer no lo puedo creer para mí eso no puede ser otra cosa que un esquema Ponzi porque no hay negocio financiero y los negocios empresarios perdón los negocios empresarios tardan 3 años en dar un rendimiento a veces no te lo dan en el primer mes no vos podés comprar y vender y ganarle un 20 un 30% de cualquier producto en todas partes del mundo pasa que en Argentina que pensamos en dólares hacemos un escándalo pero vos en Perú hace un año que tenés el dólar a 3.80 3.30 el tema que miramos desde Argentina e infectamos toda Latinoamérica con un mar de expulsión está bien Leonardo de vuelta digo en Estados Unidos no hay un hedge fund que te ofrezca un fondo de riesgo que te ofrezca esa plata ¿qué inventamos? esto no es un fondo de inversiones Pablo esto no es un fondo de inversiones ¿y qué es? ¿por eso qué es? algo nuevo que es atacado como fue atacado en su momento otro tipo de de emprendimientos nuevos cuando empezaron nosotros es algo pero Leonardo si vos me decís somos un grupo de empresarios que hacemos inversiones y devolvemos el retorno a los que aportaron el capital no hay forma que vos arranques un negocio y al primer mes le tengas 7% de lo que puso la gente de mensual en dólares no hay forma no existe eso y a los 3 años le devolvemos el capital o sea que no puede ser jamás un sistema Ponzi porque un sistema Ponzi ¿qué te van a devolver el capital? primero que todo nosotros devolvamos el capital segundo le damos el 7.5 al mes y lo venimos haciendo y nos han atacado brutalmente vergonzosamente que nadie dice nada inventando una serie de mentiras en contra de mi persona ahora ¿quién mueve todo eso? ¿por qué no investigan los periodistas? ¿quién está detrás de toda esta campaña de este circo? ¿qué hacen? ¿una persecución a mi persona a mi empresa? ¿por qué? ¿qué tienen miedo que sigamos creciendo? pero Leonardo lo mejor es contestar las preguntas lo mejor es contestar las preguntas y así se salen todas las dudas le pregunto ¿qué cartera de activos maneja Generación SOE? ¿qué cartera de activos maneja Generación SOE? ¿cuánta plata maneja el grupo empresario y de criptomonedas? no sé exactamente todo lo que usted hace ¿de qué volumen de dinero estamos hablando? y te acabo de decir que el promedio te acabo de decir que el promedio es 2.500 a 2.000 dólares no, el total el total lo tenés que multiplicar por los 100.000 personas que somos en el mundo o sea que es muy simple la cuenta o sea son 2.500 multiplicados por 100.000 personas pero son inversiones 2.500 millones de dólares ¿cuánto da? bueno no, 250 millones de dólares somos una empresa ni tampoco chiquitita ni tampoco tan grande porque estamos en 22 países y lo venimos haciendo ¿vos manejás una cartera de 250 millones de dólares en empresas en inversiones y demás? sí, tengo 51 años trabajo de los 19 y en los últimos 5 me dediqué al mundo del coaching a la capacitación pero además generamos un modelo donde las personas mientras estudian reciben un retorno un subsidio educativo del 7.5 sobre el capital y lo venimos haciendo de manera permanente por medio de un fideicomiso legal hay cosas hay cosas que realmente no entiendo de verdad no entiendo lo de la escuela de coaching que se le pide plata a los alumnos no entiendo perdón no entiendo del 7% mensual y tampoco entiendo y estaría bueno que lo explique también lo de la mina de oro ¿qué papel juega acá? y ahora lo dejo también pasa que estás preguntando una cosa y no me la dejás terminar y ahora salgas a la mina de oro el 7.5 primero y después hablamos de la mina de oro en cualquier escuela querés que te nombre alguna pagás 6.000 dólares y no te retornan nada y nadie habla de una estafa está claro nadie habla de estafa nosotros que le retornamos la plata y además le damos entrenamientos especiales y montón de gente está contenta obviamente con todo me estoy riendo porque si ustedes ven a qué se refiere con entrenamientos especiales una universidad trucha trucha donde dan cursos fraudulentos coaching aplicado al deporte coaching para empresarios coaching para hacer el arroz con leche coaching para aprender a bañarte después tienen medicina cuántica ¿qué más tienen? tienen coaching espiritual un delirio los ataques que hacen en los medios la gente se empieza a asustar más en Argentina toda la corrida que hay del dólar y eso y así todo que están hablando una serie de tonteras nosotros yo estoy ahora mismo en República Dominicana pero hasta ayer estaba en Colombia llevamos este mes en retornos y en subsidios 7 millones y medio de dólares este mes puesto en los bolsillos de la gente de renta me encanta cuando habla de subsidio el tipo no estás subsidiando a nadie cositorto le estás devolviendo un pequeño porcentaje del dinero que le robaste o sea no le estás subsidiando nada cositorto ¿dónde viste que alguien subsidie te subsidie y te pida la plata de antemano le estás devolviendo un pequeño porcentaje de lo que le estás robando señor no sea delincuente entonces hablemos sobre afirmaciones y hechos no sobre hipótesis de un tuitero comprado o vendido que ni siquiera da la cara eso no me importa Leonardo es cierto que están reperfilando los pagos ¿es verdad? píquense que a mí trata de ni nombrarme porque soy el único que realmente lo denunció con nombre y apellido con pruebas ante distintos organismos hace referencia a un tuitero que yo ya lo mencioné lo mencioné inclusive en el video anterior en este video que se llama el usuario se llama Beto Mendele que nadie sabe quién es que es un usuario anónimo y que realmente yo soy sincero en parte coincido porque cuando uno sube material y denuncia desde el anonimato del otro lado tienen herramientas como para agarrarse de eso y decir que es una campaña orquestada por alguien que está con la con la con la competencia y de hecho puede ser cierto puede ser cierto o sea yo no lo conozco ese tuitero yo no lo conozco realmente no conozco quién es entonces puede ser cualquier persona o sea realmente o sea nadie de ustedes lo conoce entonces lo que dice Cosi Torto en realidad en esto le tengo que dar la derecha o sea tiene con qué agarrarse cuando habla de que estas acusaciones son de alguien anónimo que es de la competencia y claro si vos no das tus nombres y apellido pueden decir que sos de la competencia y de hecho muchos de los que se han sumado a mis denuncias y a todo lo público que eran supuestos cerebritos de las criptomonedas y además y nunca denunciaron nada por lo cual los transforma en cómplices y criptobobos porque la realidad que si a vos sacas chapa diciendo que sos un capo en la criptomoneda y después no denuncias esto que era evidente algo está mal entonces si esa gente está con la competencia también puede ser que esté con otras monedas que esté pero nosotros que somos la denuncia la denuncia judicial por la cual lo imputan no tiene de dónde agarrarse si seguramente me han investigado como me han investigado un montón pero no han tenido dónde agarrarse por eso ni me nombra ahora vuelvo a lo anterior no pasa por un generalizar estoy hablando de todos los que se han sumado ahora al trencito de el éxito de si yo sabía yo sabía ¿por qué no denunciaron chicos? ¿por qué no a mí lo que me da bronca que se sumen y hagan autobombo de algo que no hicieron nada no hicieron absolutamente nada entonces yo le digo llámense en el silencio chico llámense en el silencio porque quedan mal si son expertos en el tema que no hayan denunciado significan dos cosas o son vende humo o son cómplices ¿por qué? son vende humo si no saben nada si dicen que saben y no saben nada y son cómplices si realmente sabían y no no denunciaron y no protegieron a sus propios usuarios de criptomonedas para prevenir que los que los estafen o sea esto es sencillo ¿se entiende? y no es contra nadie especial pero a mí me da bronca que ahora se vengan a subir al trencito cuando nadie hizo nada o sea los que pusimos la cara fuimos nosotros los que estamos arriesgando todos somos nosotros los que estamos yendo judicialmente contra esta organización somos nosotros los que estamos ayudando a las víctimas reclutando a las víctimas reuniendo a las víctimas para que puedan denunciar porque esto también deben saberlo ¿por qué hoy estoy publicando que se contacten las víctimas con nosotros para trabajar con un estudio jurídico? porque hay gente que le han sacado 300 400 dólares que no es mucho dinero en general en realidad si es mucho dinero mucha de esa gente está desesperada porque esos 400 dólares eran para comer así como lo escuchan pero ¿qué pasa? con ese dinero vos no podés pagar una estructura necesaria para llevar ante la justicia a estos tipos entonces lo que tenemos que hacer es conseguir un estudio jurídico piola con gente seria y que también se puedan reunir los recursos con todos los denunciantes y los que menos pusieron que tengan acceso a poder denunciar también ¿se entiende cuál es la diferencia? y también estamos todos trabajando en esto chicos o sea ¿qué se creen? que uno no come o sea esto lo aclaro porque yo estoy trabajando gratis desde siempre ya en este caso yo he trabajado un año y medio tranquilo y jamás recibo un peso de nadie y ustedes lo saben entonces ojo no hablen tonterías estamos bajando los bots porque obviamente como la gente se asusta tanto con las ganancias estamos dejando y yo fui muy claro anoche que vamos a mantener a rajatable el 7.5 del retorno a la gente ahora es muy llamativa gracias por esta pregunta pero ¿qué es lo que están bajando? no lo entendí ¿cómo? no entendí ¿qué es lo que están bajando? el trading los bots el trading lo que tiene que ver con el sistema con el trading compra-venta de divisas trading forex futuro índices sintéticos que son negocios que pueden dar un 20 un 25 de retorno que de hecho lo dan ¿cuántas empresas hay de trading que genera eso? si el otro día el Ethereum subió 50% en una semana pero hay que tener las distinciones porque vos me hablás de Ponzi yo soy experto en eso pero no en Ponzi soy experto en Ponzi lo escuchan pero dice que no es experto en Ponzi yo les voy a aclarar algo porque ahí veo que surgen dudas la causa de Villa María es de hace dos días ¿por qué pide la atención? ¿por qué se pide la detención directamente? gracias a todo el trabajo que habíamos hecho nosotros previamente gracias a que ya estaba hecho el informe de la Procelac gracias a que en el Fuero Federal en otra instancia en otro juzgado ya estaba avanzado y ya habían pedido la imputación de Cositorto entonces sin esto no podrían haber pedido todo lo que han hecho en Córdoba no se podría haber hecho lo pidieron porque ya estaba hecho toda la instancia previa ¿se entiende? las denuncias por la cual actúa en Villa María el mismo día claro como ya estaba todo hecho piden hacen la denuncia y claro solamente con esa denuncia hacen el requerimiento que ya estaba todo hecho y lo tienen automáticamente ¿por qué? porque ya había una denuncia previa entonces en base a eso se sigue el proceso ahora por otro lado no se trata de bardear o desmerecer que muchos en Twitter hayan replicado nuestras denuncias públicas y que hayan ayudado a concientizar y difundir la problemática en Twitter porque Twitter es una burbuja chico o sea no todo el mundo tiene Twitter no todo el mundo de hecho creo que es una de las redes que menos gente está adherida entonces que ayudó dentro de Twitter que haya gente que haya replicado las denuncias que hicimos el material que subí que subí inicialmente y que después otros siguieron subiendo otro material y demás por supuesto sirvió para prevenir y concientizar dentro de Twitter ahora para otra cosa no sirvió o sea sin las denuncias todo eso no sirve de nada tiene que ir todo de la mano nosotros lo que hicimos lo primero la gente que sigue asiduamente nuestro trabajo lo primero que hicimos es cuando canalizamos la denuncia judicial ante varios organismos y ante la Comisión Nacional de Valores y ante los medios de prensa y demás lo que hacemos también es subir un video a YouTube que justamente es el primer video el primer video por el cual Generación Soy se empieza a poner nervioso y en el Telegram empiezan a avisar de que había un tipo en YouTube que estaba bardeando que los estaba difamando y esto está está en los chats de Telegram entonces a partir de mi video de primer video que inclusive se publicó mucho después en YouTube porque primero lo hicimos en Twitch y lo publiqué mucho después en YouTube en el mes de noviembre si ustedes buscan en Twitter no había nada de Generación Soy entonces esto explota en diciembre principio de diciembre y recién el 12 de enero Bitcoin Argentina hace una denuncia sencilla por posible fraude económico entonces yo les soy sincero o sea está muy bueno y ya se lo se lo acepté se lo dije en Twitter o sea está bárbaro y se agradece mucho que dentro de cada red de cada plataforma la gente ayuda ayude a difundir las denuncias que hacemos y también a generar mayor concientización sobre la problemática pero así todo lo que se ha hecho en Twitter lo que se ha hecho en Twitter sin la denuncia lo vuelvo a recalcar si yo no hubiera hecho la denuncia lo que se hizo en Twitter podría haber sido perjudicial y estoy prácticamente con mucha claridad como para afirmárselo directamente para ni siquiera para ni siquiera tirárselo a un potencial cuando te hacen las denuncias públicas y no hay una denuncia judicial vos lo que estás haciendo de forma directa es ayudar a los victimarios y alertarlos de que desistan o cambien la operatoria para que la justicia no los pueda investigar o no los encuentre entonces si vos no haces la denuncia judicial como decimos nosotros el proceso como corresponde y solamente te dedicás a subir cosas a las redes sociales no hacen nada más que ayudar a la otra parte a que mejoren 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 su estructura para evitar ser investigados encontrados culpables entonces si esto no hubiéramos hecho la denuncia yo les aseguro que todo lo que se hizo en Twitter iba a generar mayor daño que ayuda porque esto es un tema judicial es un tema judicial chico acá se cortó el tema no por los tweets se cortó el tema por la denuncia que hicimos en noviembre entonces seamos claro acá es una estrategia que tiene que ir de la mano el tema jurídico con el tema de concientización de hecho el video y todo lo que yo subo son 10 días después o 12 días después de que inicio todo el tema judicial para darle un tiempo a la justicia pero como veía que venía muy heavy el tema con los medios y demás que esta gente venía captando un montón de gente me adelanto y empiezo a publicar contenido para concientizar y prevenir la captación de nuevas víctimas pero si yo hubiera hecho al revés como han hecho la mayoría inclusive inclusive desconociendo la operatoria completa de la organización porque acá si ustedes leen la denuncia el juez actúa por mi denuncia y por lo que yo fundamento que es la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad para sacarle sus bienes los que están denunciando en twitter son un esquema ponzi un fraude económico ni siquiera hablan de lavado de dinero que la justicia la procelac actúan porque yo en mi denuncia hablo de lavado de dinero inclusive hablo de explotación laboral y trata de personas entonces lo que se ha anunciado en twitter inclusive fue erróneo e incompleto erróneo e incompleto ni siquiera si ustedes investigan en twitter lo que se ha denunciado ni siquiera sabían el tema de la organización coercitiva de que había un sector que era directamente dedicado a un supuesto culto lo que es una organización coercitiva dedicada al coaching que es coercitivo no sabían nada de esto chicos es más la mayoría sigue sin saberlo esto lo van a saber ahora cuando vean este video mañana el video que estoy preparando con este fragmento donde van a ver la operatoria y se van a dar cuenta que no hay ni una sola denuncia que sea lo que estamos diciendo nosotros están con algo muy chiquito que es el esquema pon si no se habló de lavado dinero no se habló de trata personas explotación no se habló de una organización coercitiva chicos entonces realmente a mí me causa ya me me cansa tener que aclarar que twitter no tuvo nada que ver en esto realmente yo creo que hay muchos en twitter que piensan que han hecho justicia que son paladines pero la realidad que no han hecho nada no han hecho nada chicos lo que por ahí han ayudado que si lo reconozco es a generar un poco de concientización sobre el tema pero menos mal que habíamos hecho la denuncia menos mal que habíamos hecho la denuncia porque si no hubieran hecho la denuncia nos hubieran perjudicado nos hubieran perjudicado porque primero hay que hacer las cosas en la justicia y después después que le das el tiempo adecuado para que investiguen y comiencen a trabajar podés comenzar a alertar y demás depende de cada caso imagínense que yo tengo denuncias desde hace un año y medio o dos que no hice absolutamente nada público nada porque están trabajando la justicia está investigando están infiltrando policías de investigación han pinchado teléfonos han pinchado cuentas de email han pedido informes al extranjero todo eso lleva mucho tiempo chico entonces yo no voy a estar denunciando en twitter o subiendo un video en youtube que lo podría hacer porque tengo material de sobra hasta tengo el testimonio de la gente que estoy ayudando no lo voy a hacer porque voy a perjudicar a la investigación pasó con el caso de Ariel de Salta que logramos desbaratar esa organización también o sea la justicia tiene sus tiempos pero en este caso era muy mediático y dentro de la asociación ilícita están los medios de comunicación que esto tampoco lo denuncia nadie el único que lo denunció fui yo ahora con el diario del martes con el diario del lunes salen todos a decir si verdad los medios los medios pero que pasa loco todos sabían nadie denunció nadie conocía la operatoria y es más la siguen desconociendo la están conociendo un poco los que me siguen pero en general la desconocen y tampoco conocen mi denuncia que también la estoy mostrando ahora en este video la van a conocer y demás pero están muy perdidos todavía en realidad no tenés producto no es un producto es un supuesto servicio y que encima es fraudulento porque no son carreras universitarias no es una universidad es todo fraudulento es todo fraudulento cualquier barra basada en un ponzi vos sabés lo que vos un ponzi en un ponzi no hay producto acá tenés 30 profundizaciones y 3 carreras en un ponzi no hay producto nosotros tenemos ministerio de educación tenemos universidades aliadas somos una asociación entonces ¿cómo puede ser que salgan a decir cualquier barra basada? en un ponzi una persona nueva nunca puede ganar más que una vieja acá las personas pueden ganar lo que ellos quieren ganar porque tiene que ver con lo que ellos quieren invertir en el estudio y si obviamente hay un marketing por afiliado cualquier empresa de network marketing tiene un plan de ventas y tiene vendedores distribuidores nos atacan porque hemos crecido mucho Pablo Leonardo la última y le hemos pisado algunos casos a la City Portrait no la última usted está en República Dominicana ¿puede ser? acabo de venir ahora mismo estoy acá que si querés te la muestro de la Oficina República Dominicana cerró la oficina que tienen ustedes en Villa María Córdoba y hay un escándalo no, no cerramos no, no perdoname porque está Silvia perdón Silvana a cargo de la oficina entró un grupo de gente con todo este circo que hacen y se robaron las computadoras las cámaras no dejaron nada y nosotros ahora hemos rearmado la oficina estamos atendiendo a la gente porque lo que no decimos acá Pablo es el daño que nos vienen generando hace 48 días consecutivos pegándonos y te estoy diciendo que este mes solo en un país hemos dado a la gente 7 millones y medio y el mes pasado pusimos en la Argentina 17 millones de dólares para sostener a nuestra gente ¿a dónde viste un estafador que salga a dar plata y a poner plata y a sostener a la gente a poner la cara? ¿y usted cuándo vuelve al país? no tiene ningún tipo de fundamento este es el tema Pablo es político es un ataque político no lo vamos a poder resolver igual ahora la idea era escucharlo y plantearle todas las dudas pero vuelve al país si vuelve me gustaría que venga acá y con más tiempo charlamos cuando vos querés haber algún debate si querés con ese Pablo Salgún que es el primero que se ve que tiene un trauma de la infancia y los otros personajes enmascarados que están activando bots para molestar a la organización ¿cuándo vuelve Leonardo? cuando tenga que volver tengo la gira ahora mismo en este país tengo que pasar por Perú tenemos la convención de España y después voy a ir para la Argentina soy argentino tengo mi hijo en la Argentina y me agarró la pandemia en la Argentina y me quedé en la Argentina y abrí 22 sucursales y le dimos trabajo a un montón de gente y a todo el mundo se le pone la cara y se le está pagando hay que seguir hay que seguir explicando entonces la denuncia y tendrá que seguir explicando lo que quiera 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 y no haga nada de oficio porque luego se les molestará a la comunidad y perturbar gracias Cositorto muy amable gracias gracias escuchan lo que dicen ¿no? me ataca diciendo que soy un un chico que está traumado por lo que le ha tocado vivir en la infancia claro como me han investigado saben que soy un sobreviviente de una organización coercitiva y que tienen secuestrada toda mi familia una secta entonces el tipo usa para atacarme un tema personal un tema familiar algo horrible que me ha sucedido y eso es todo el ataque ahora con respecto a los otros los otros que han hecho publicado en twitter ahí si dice que son pagos y que están con la competencia yo no voy a poner la mano en el fuego por los demás porque claramente no los conozco no los conozco vuelvo a repetir que a este al usuario que dice se llama Beto Mendelier se contactó conmigo porque había visto el hilo de twitter después la raíz de eso empieza a publicar también y me pide que me pide consejo yo lo aconsejo me me pregunta che y vos como haces no tenés miedo como como es que haces lo que haces siempre bien el tipo y yo lo aconsejé bien porque me di cuenta que no conocía el tema de que se había metido en algo que tenía wiki que no sabían que estaba haciendo por eso después borra todo y elimina todo ese twitter porque estaba inclusive metió la pata un par de veces porque publicó cosas que no debía publicar o sea escribió cosas que no debía escribir que esta organización tranquilamente puede iniciar las acciones legales entonces tenía estaba preocupado por eso pero bueno yo no voy a poner la mano en el fuego ni por él ni por los demás usuarios que han publicado porque claramente pueden ser de la competencia yo no los conozco a esta ONG argentina bitcoin argentina están en tema de criptomonedas también puede ser una movida yo no sé la verdad yo hablo por mí y me defiendo por mí y claramente cositorto no tienen nada para decir de mí pero bueno se entiende la diferencia ahora qué sucedió después de esta nota yo agarré twitter y le comenté le respondí que sí que me encantaría debatir con él que ojalá que esté libre para poder debatir eso fue antes que suceda lo de Córdoba ahora vamos a buscar la el tema de Córdoba cómo la gente qué está pasando en Córdoba a ver vamos a buscar yo tengo todas mis redes publicadas en ley antisectas en el twitter a ver chuchuchun bueno qué sucede en Córdoba en Córdoba como no cobraban en Villa María qué hacen un par de de víctimas hace la denuncia y la juez una una jueza pide directamente la captura pide allanamientos por qué porque ya tenía toda la investigación previa de la Procelac mi denuncia que había desenlazado en esa investigación con todo lo que aportamos nosotros bueno con un montón de cosas entonces fue más fácil que de toda esta orden porque ya está encaminada la investigación la investigación No habían dejado nada en la sucursal luego surgieron fotos donde estaba la caja fuerte una caja fuerte grande vacía se llaman las computadoras hicieron un desastre ¿qué sucedió? pidieron la captura internacional creo que la captura internacional bueno, no sé la cuestión es que tuvieron a el contador paralelamente en Buenos Aires comenzó una corrida donde se empezó a acumular un montón de gente a las afueras de las distintas sucursales para intentar recuperar su dinero surgieron hechos muy lamentables con víctimas y otras víctimas que están captadas por la organización evidentemente si no hay una explotación laboral detrás uno de los videos que publiqué fue este y perdón pasaste un momento muy feo y vos estás defendiendo de alguna manera la empresa sí ¿por qué? yo entré con 450 dólares los últimos mil pesos que tenía en mi bolsillo los entré ella es la que le pegó a la embarazada yo no le pegué a la embarazada le di un cachetazo por atrevida pasaste vamos a hacer una cosa escuchémosla lo que podés hacer es pagarnos estamos acá desde temprano yo soy soporte caja es caja acá nos acaba de decir el de seguridad que sos vos la que te encargas de pagar yo soy la que me encarga de pagar y así nos dicen o sea nos están pelotudeando días días y días boludeándonos un manoseo constante ¿no te da vergüenza garcar a la gente? no, no nos da vergüenza porque no estamos por la gente sí, a vos te parece yo no cobré nada yo quiero mi plata yo quiero mi plata estábamos hablando tranquilamente pero bueno se fue está muy mal realmente y perdón ustedes se dan cuenta que esto es una una guerra entre pobres ¿no? se dan cuenta ¿no? porque realmente a mí me gustaría saber yo denuncié trata de personas ante la justicia y justamente por eso por esto mismo porque tengo muchas sospechas de que aquí haya explotación laboral hay que ver si esta chica que estaba trabajando ahí todos los que trabajan ahí los tienen en blanco o es explotación laboral que los han captado que son adeptos que lo están haciendo trabajar de forma gratuita eso creo que va a ser un punto muy importante en la denuncia bueno sucedió esto luego lamentablemente los medios esto es muy gracioso pero los mismos medios que se han hecho ricos que han ganado muchísimo dinero reclutando a víctimas masivamente para que sean abusadas por esta organización ahora están publicando noticias en contra generando dinero también al publicar noticias en contra como que ellos no fueron parte que ellos no sabían nada es el caso de Infobye miren miren esta foto un joven que invirtió en soy llora en el interior de la sucursal de la RALDE 1801 ante el pedido de detención del CEO Cositorto cientos de afiliados se presentaron a las sucursales reclamando sus inversiones realmente es terrible es terrible esta imagen es terrible le están haciendo mucho daño y lo peor de todo es que los medios son responsables muchos medios de comunicación este otro video que publiqué escuchen lo que dice este muchacho por favor inversor de Zoe vos crees que Zoe te va a devolver tu dinero que lo que se está diciendo no es así yo creo que están teniendo unos conflictos unos atrasos no sé si porque han congelado cuentas atrasos financieros muchas cosas pero a mi me gusta la filosofía de Cositorto así que nada estoy apoyando crees que te van a devolver tu dinero y creo que me van a devolver mi dinero esto es lo que quiero decir esto es una cuestión de fe y perdón te saqué el micrófono perdón y que y que voy a ganar más y no solo por el dinero sino que estamos aprendiendo cosas de mucho valor para lo que es hoy en día como que Paula están aprendiendo mi nombre es Nicolás gracias Nico que les enseñan acá en Zoe muchísimas cosas sobre todo nos están trayendo el futuro al presente básicamente todo lo que va a venir nuevo nos están enseñando las nuevas tecnologías cómo ganar plata con las criptomonedas y bueno así ir creciendo personalmente y que no solo del lado económico sino que cada uno pueda ir por sus sueños te pone nervioso también la situación que sucedió hoy y me pone nervioso porque yo también soy afectado bueno pero todos los conflictos hacen que las cosas en Zoe vayan modificándose que los pagos sean diferentes modificaciones dentro de la empresa gracias la verdad que cuando vi el testimonio de este chico me dejó mal porque se nota que es un pibe como la mayoría debe ser o sea gente que ha sido captada y ha sido abusada y víctima el gran problema es que dentro de las organizaciones coercitivas las víctimas son transformadas en victimaria entonces estamos ante un gran problema porque muchos de estos jóvenes han sido victimarios de otros entonces es aquí donde la justicia va a tener que determinar quiénes son los responsables y lamentablemente lamentablemente muchos de estas víctimas van a ser victimarios van a ser responsables penalmente y van a tener que dar la cara a menos que se los se los investigue por trata de personas entonces dentro de lo que es la trata de personas está contemplado de que las víctimas deben seguir la orden del líder y muchas veces terminan delinquiendo en nombre del líder no es que no los no los no los condenan sino que la pena tiene cierta es un poco más moderada porque se determina que actuaron bajo coerción psicológica ¿entienden? la diferencia bueno ese mismo día a la noche encuentran al contador me río porque ahora le voy a mostrar el video y después le voy a decir por qué me río ahí lo sacaban al contador detenido ¿saben cuál es el apellido del contador de generación soy? Próspero parece una película una comedia parece Próspero ahí se iba Próspero detenido detenido por la policía federal argentina la verdad que es insólito es insólito en las redes hubo gente que comenzó a hacer amenazas de que iba a ir armada iba a hacer una matanza si no le devolvían el dinero iban a ir armados de hecho hay testimonios que dicen que de víctimas que entraron a cobrar y no le querían pagar y a otro grupo que empezó a ser más revoltosos es como que apretaron a la gente que estaba ahí de generación soy y le pagaron pero a los que iban de buena de buena manera dicen que no le pagaron y acá es lo que dice vivo en frente y estoy calzado calzado se refiere a que está armado hago esta aclaración porque hay un montón de gente que son de otros países y no van a entender acá en la Argentina les dicen estoy calzado a veces te dicen que estoy armado si no aparece la plata hoy voy a hacer una masacre no le importa nada no me importa nada estoy re jugado si no aparece la plata de hecho hay un montón de gente que está reclamando mucho dinero 30 mil 40 mil dólares terrible quiero mostrarle les voy a mostrar la cara de próspero este este que ven acá es próspero es el contador de generación soy norman próspero algunos decían ahí como no se pudieron haber dado cuenta con esa camisa de mangas cortas que era el contador de generación soy pero bueno tratamos de hacer algún comentario relajado porque la realidad que a mi me preocupa mucho esto me preocupa mucho hay mucha tensión y esto puede terminar muy mal hay mucha gente que me está contactando para sumarse a la denuncia colectiva que estamos iniciando con un estudio de abogado muy reconocido y tenemos gente que le han sacado 400 dólares y hay otros que han puesto 30.000 40.000 dólares muchos pueden decir bueno son 400 dólares nada más pero lamentablemente para esa gente que le han sacado 400 dólares para su estatus social 400 dólares significa la comida de dos meses o pagar las cuentas de un mes entero entonces realmente están muy mal muy mal y esto genera depresión angustia y va a generar violencia va a generar violencia que va a recaer en los que los han captado los han reclutado y los que le han sacado dinero sin ir más lejos justamente en las redes sociales primero hay que decir que soy cash soy cash que es la moneda de cositorto se ha desplomado totalmente está ya no vale nada prácticamente estaba en creo que 33 centavos cuando tenía que valer 50 dólares y creo que ahora está en 15 centavos un delirio o sea no vale prácticamente nada no vale nada se ha desplomado totalmente miren las carreras que da neurociencias que todos saben que esto es algo falso no es neurociencia sino que pone a cualquiera que no oratoria coaching espiritual coaching deportivo programación neurolingüística coaching financiero network marketing bueno coaching de todo para lo que quieras hasta para tomar mate para tomar mate coaching nutricional trading inteligencia emocional primeros auxilio bueno eso podés contratar a alguien que lo dé no está mal marketing digital tampoco debe ser marketing no tiene nada de malo física cuántica ahí ya otra lo mismo coaching familiar un delirio un delirio liderazgo que es lo mismo más termino otra estupidez técnicas solísticas neuroventas enneagrama bueno el 90% de lo que ven acá es todo fraudulento y lo peor de todo esto es que van generando futuros victimarios porque la gente que es captada las víctimas que es captada y hacen esas supuestas carreras luego piensan que son carreras y se transforman en cositor en dos tres años es muy jodido esto dejen su like suscríbanse y compartan el video y y ¡Suscríbete al canal!